bienvenidos una vez más a entrele este equipo robo está de regreso como cada semana llevándole contenido de lujo con invitados pero primero el saludo a los de la casa está aquí conmigo señor señor cartera abierta primero que todo cómo está bien 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 de bien sí como siempre la chica de las redes de tiktok para el señor juan báez el hombre que da más tú lo estás dando todo en redes y qué es esto y con nosotros un verdadero león escogidista de 40 ganas y no son 5 no son 10 no son 15 son 40 cada vez que sale el montículo descarga 25 libras y está aquí con nosotros entre leones eni romero eni que yo no sé si se acuerda pero en la final del 2016 y él estaba en bleacher del lado derecho sí o no y me voy a empujando y arriba la maña agarraba porque no porque no podía y donde sea yo voy a estar obligando totalmente eni romero que ya eni eni tiene ya unos años con el de los leones del escogido siendo una figura que todos los escogidistas queremos por su entrega primero que todo eni bienvenido a la casa de entre leones y que te puedas sentir como en casa cómodo tú nosotros hay algo especial y es que este año hemos hecho como más coro es mucho bueno quizá natacha y josé antonio que siempre han dado quizá más cerca natacha por el terreno juzgándonos por el antesal y demás pero nosotros que hemos estado más de atrás en las redes y eso hemos sentido este año como un año de mucho acercamiento y de mucho coro en la dinámica de peloteros y nosotros que hacemos un trabajo diferente que no juega pelota obviamente eni diferencias vamos a empezar por ahí este año se respira un ambiente como de vamos allá en los leones del escogido y tú eres un tipo que a pesar de que usted no venga eni muy 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 chelcha cuando está pichando en ningún coro pero este año hay una vibra diferente que todos los años este año todos los jugadores estamos estamos entregados en una sola meta y poder ganar el campeonato dar a los fanáticos esa alegría esa que ellos nos brindan a nosotros cada día cada partido nosotros brindarle a ellos con el campeonato y poder celebrar todos juntos esa esa meta que tenemos explíqueme una cosa y la rutina que me llama mucho la atención y así como usted lo ve ahí sentado el cada vez que le toca lanzar se sienta en el parqueo en una silla y al lado de sosa que tienen un 50 años aquí lo que él come no no y se la pasa y tranquilo que a veces está comiendo naranja es una rutina eso es algo ya normal no ya llevo cuatro años haciendo esa rutina del 2018 cuando decidí se abrió me siento ahí con sosa cerchamos comemos y vengo temprano claro está vengo a la una cuando picho salgo de mi casa no me gusta estar en la casa cuando picho no me gusta estar poniendo con los niños me gusta venir estar tranquilo sentarme relajarme pensar lo que en lo que voy a hacer mirar vídeos de los de los bateadores el equipo que enfrenta si lo enfrenté lateralmente pensar en que picho le hice a por ejemplo si a los torres y a marco navarro si al liceo como en los unifacios y eso es lo que hago me siento ahí chelcheo y ya a las cinco entra para adentro imagino que los muchachos van pasando por ahí te ve y te vuelven conversación sí sí todos van ellos pasan todos ellos me siento temprano y chelchamos algunos se sientan conmigo no 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 con sosa y desde la una hasta que tú entrar al club a estar así en y hay una asombra buena en asia sosa nota en asia yo iba a preguntar cuál es el sosa así exactamente qué es lo que tú haces entonces que tú te sientas que tú no no yo hago lo mismo yo los días que yo picho no me gusta estar en el crujado no sé por qué no me gusta estar dentro del crujado no en la casa ni en el crujado ni en el crujado yo a la una en asia era a las 12 yo salía a las 12 de la casa cuando estaba solo salía a las 12 cuando estaba allá llegó mi familia salía a la una y hacía lo mismo salía de afuera del crujado me cambiaba llegaba me cambiaba saludaba y salía para afuera pero vaca es cierto que a un piche del abridor el día obviamente que abre no se le puede hablar no eso es que eso es caula de los a mí sí a mí me pueden hablar todo lo que sea escucho mi música tranquilo el relato y hago todo pero tranquilo pacíficamente no como algunos piches que están brincando aquí para allá cuál es el menú por ejemplo hay con sosa por ejemplo recientemente cuando tú lanzaste tu última salida aquí en el estadio tú recuerdas cuál fue el menú sí de siempre o sea que se repite el mismo menú no blanco habichuelas y candela ah vamos para allá cuando que abre en el que cuando que abre en el que a mí se lo toca un ratito no habichuelas y qué y un caldo de re y el con cacito y yo con esta hambre que tengo rosa y un aguacateco al lado es bueno cambiar el tema sosa siempre tiene su aguacatea él sabe los días que yo picho y siempre tiene el aguacatea para quien no lo sabe estamos grabando a las 12 del mediodía y yo tengo hambre vamos a cambiar el tema pregúntenle algo de pelota otra cosa por favor te lo agradezco y el día es largo te lo agradezco no te quieres recordar que el día es largo por favor Dios mío todo fue largo acá en tu estancia con los leones del escogido tú has visto pasar peloteros tras peloteros y posiblemente un cambio generacional cuál sería tu valoración partiendo de el núcleo de cuando llegó en y romero a lanzar con los leones del escogido al actual equipo leones del escogido tú siendo igual parte del conjunto no yo vi muchos peloteros cuando llegué en el 2011 me gratean en el 2011 y en el club a compartir con Julio Lugo Fernando Tati entre otros Armando Rodríguez muchos peloteros Wilkins Castillo Pedro López Pedro López en ese tiempo también vi pichar a Claudio Vargas también Claudio Galvá Galvá el de las águilas no los dos al sur y al de ereño también vi a Cabrera Camalanda José Cabrera los dos y Daniel Cabrera también y a José José también José que se lo dio luego Calleito Cinco Cordero Carlos Pérez esa persona fue una inspiración para mí porque me dio mucho consejo cuando llego aquí ya novato o veterano imagínate me agarró y me dijo oye tiene que ser un surdo dominante en esta liga tú no puedes con esa reta dejarte así tan fácil y empezamos a practicar y después de ahí fue todo lo contrario a lo que y hay hay algo de diferencia que tú puedas decir mira de esa generación esta parte pero de la actual porque hay muchos muchachos jóvenes y la otra generación me ayudaba más porque yo esta generación no voy a hablar mal de ninguno pero la generación te veía como tú como novato uno anterior Francisco Cordero Daniel Cabrera te decía algo que estaba haciendo mal y ahora no todos se ayudan la gente se ayudaban todos ahora todo el mundo está en su lado buscando su propio nemerito yo soy que son muchachos más jóvenes sí ahora en este caso tú tienes un rol de veterano ahí te tocó un grupo de veteranos muy bueno jugadores que estuvieron como eran grandes liga y aquí sí tuve la dicha de estar con todos ellos Rafael Soriano Fernando Rodney sí sí en ese tiempo el campeonato que ganamos cuando Soriano salvo salvo en el round robin y ellos me ayudaron como veterano ahí en el round robin hasta temprano en el bullpen a como picharle a cada bateador siempre me ayudaron Octavio Hotel Francisco Cordero siempre me agaraban y me dicen Eni tú tienes tres anillos con el escogido sí exacto cuál es el más dulce para ti que tú recuerdes que en el 16 tú no tiraste en la final pero tiraste en la temporada porque me siento más desde chiquito yo era escogidita mi familia entera y siempre con mis amigos chocaron el 16 escogido veníamos al play y siempre era así yo dije un día que si llego a firmar quería picharle al 16 ¿cuál ha sido ese juego para ti tú lanzando más emocionante que tú recuerdes aquí en la liga el 16 7 innings nos entré al 16 pero ese día perdimos nos ganamos con el jorrón de Franchi yo creo no el jorrón de Franchi no eso fue contra el 6 sí el de Bicep contra el 6 pero ese día ganamos yo tiré 7 ¿no fue el hit de Melquimesa? sí el hit de Melquimesa en la tarde fue a las 2 y media un sábado por la tarde óyeme una cosa esta temporada 2018-2019 la mejor campaña de Denny Romero yo tuve un play también con los liceitas yo me incomodé en las votaciones le dieron el premio a Airo Asensio y yo decía como Airo Asensio un cerrador que salió 12 yo tengo mi teoría con eso oíste dije que solamente porque ganó tengo mi teoría con eso líder de efectividad líder de ponche y Dale también la tiene y le quitaron ese premio no me hagas hablar que me quillo sí, no, yo me quillo con eso rápido hay que limpiarlo porque en estos días excusa a Mery que interrumpe el tema aquí en estos días el jugador de la semana Frank Milreyes 10 empujadas una semana 2 o 3 horrones vinieron y votaron por el que no era rojo se lo dieron al azul por el azul esta gente votando azul los que están votando hay que depurar hay que depurar también claro porque ya era ese fue de la temporada mejor lanzador y se lo quitaron a Ani Romero yo me imagino lo mal que tú te sentiste claro yo luché yo dejaba los juegos ganando no puedo decir nada yo tiré 11 salidas de calidad ese año pasajé los juegos ganando todo y el relevo mala fortuna por mí no gana todos los juegos pero ese año yo fui mi mejor año y yo pensé que iba a ganar el pinche del año cuando vi las dos votaciones la que es de la liga y la que es la sabermetría no funcionó John Lowey fue que la ganó el de la liga Josh Lowey él tenía el efectivo en 3'54 y ahora tenía en 1'17 es que aquí todavía piensa que el asunto es la sabermetría no se utiliza aquí los números fríos básicamente y por eso vota nos conviene y de repente la ofensiva no te apoya y mira que se da a los toros tiré 5 y ni 2'3 pasé 6 innings en el rol de caminero y dejé los 4'1 y perdí perdimos si no lo quitamos yo no perdí así lo indica bueno efectividad pero récord negativo lamentablemente si porque en el 19 vi en el 20 perdí 3 pero los juegos fueron 2 a 1 que fueron gratis tiramos 5 y ni 2 carreras 6 y ni 2 carreras 5 y ni 2 carreras es un juego de calidad esa sabermetría no aplicaba ahí no no la querían usar y la sabermetría no la querían usar qué bello ¿no? qué cosas cuál es el más difícil para ti en la liga cuidado o si puedes decir qué sé yo tres de los tipos que más trabajo te han dado hay tres Casuelvin Gutiérrez aquel igual es Anguti ese ya Marco Navarro aunque yo le saco a ver un tipo difícil de pichar tú no sabes cómo tú le vas a usar porque es un tipo que hace mucho ajuste diferente todo lo batea y llegó un tiempo que Junior Lake cuando estaba ah pero mira te ayudaron o te harán para acá yo le di la gracia a Junior que filmó aquí no Junior Lake era un tipo difícil cuando Junior Lake estaba en su prime tú sabes que Junior Lake era un tipo difícil de pichar porque te tocaba la bola sí te podías dar un honrón te podías dar un hip te podías poner una base por bola entonces era un tipo difícil para mí Junior Lake está entre los cinco mejores peloteros del 2010 al 2020 de la liga totalmente y en el caso inverso que tú dices que contra qué equipo que vamos a contratar equipo te toca hay tres aos fácil que tú puedes decir que no hay aos fácil en pelota no hay aos fácil pero sacarle los aos que tú le sacas lo que tú sientes que dominas en los turnos cuando los enfrentas aunque te pueda andar un giro en un momento porque veas es pelota Cristian Adame un pelotero que yo le he sacado mucho con esta liga ¿quién más? Moisés Sierra Moisés Sir Limbo eso da confianza cuando tú ves un tipo que te ha dominado mucho este niño puede estar fácil y que también ellos me han dado eso es viceversa un día tú puedes mirar mi salida contra el autor otra vez cinco y dos tercios bien ahora me vinieron y me hicieron cinco a mí entonces eso es viceversa tú nunca vas a poder dominar algo que tú no controlas tú puedes tirar la pelota detrás para que ellos baten si no me hicieron gané yo a veces tiras del mismo detrás y te dan giro un día y al otro día no te vas a ir a veces no a veces a veces yo mira yo fui con una con una mentalidad de picharle diferente como yo le piché entonces ellos vinieron con la misma mentalidad y como yo le piché entonces fui al revés yo fui al revés y ahí ellos me dieron a mí si hubiera ido con la misma mentalidad ellos hubieran cambiado la mente entonces traída juzgado y sacaba ventaja pero no eso uno no puede controlar que uno lo que uno puede controlar es tener la bola en la mano y tirarla para abajo tú sabes que Jenny aplicaba al tema de la agencia libre ahora Jenny no aplicaba no estaba en el dictado él firmó como agente libre ella no me iba ay Jenny Romero yo no me iba yo no me iba no me voy yo me quiero retirar con el eco acercamiento de otros equipos dos equipos dos equipos ok aquí protegemos el tema de la no voy a decir y tú no sé la realidad pero ¿de qué ciudad juega? el que te llamó ¿de qué ciudad eran? ¿de qué te ofrecieron? ¿qué hubo? no llegaron a ofrecer solo hubo conversaciones yo estaba interesado porque yo tenía que esperar un mes antes de empezar a negociar si yo nos quedaba un acuerdo con el escogido ellos podían negociar conmigo ok hablaron con mi abogado no conmigo claro claro tú sabes que por cierto ahora que tú tocas ese tema de otro equipo vale interpretaron en una oportunidad cuando jugaste con los villas el año que formamos que tú dijiste podemos refrescar ¿qué fue lo que usted dijo? no eso cosas de la mente bueno de mi vida tú sabes yo soy yo soy de Náhuatl porque por ahí mi familia quiere verme jugar más cerca yo lo que dije fue que yo quería jugar un año o dos años después que si el escogido me retiro puedo jugar para allá un año o dos años la gente me ha interpretado las cosas yo soy escogidista de chiquito mi mamá que anda un corte por ahí con ella que Joana Núñez le hizo una entrevista a ella que ella dijo que ella no se cambia de equipo que yo vaya a otro equipo y ella es escogidista entonces mi familia entera es escogidista mi familia es parte de mi madre no hay un liceíta no hay un aguiluchón no hay nada todos estos son escogidistas no es que en ese momento como él le hizo un par de tragos no era agua que estaban bebiendo tú te imaginas ese escenario tu mamá en el play metía de rojo apoyándole el escogido y tú tirándole el escogido no estiramos no me gustaría verlo porque esa mujer discute mucho ella no viene a los juegos vino un juego contra liceí y yo tuve que mandar a mi hermano que trabaja aquí con el equipo a que vaya a Carmela porque me dieron un hit y estaban lanzando lanzando metieron un hit con dos envases y yo salí seguí en una carrera y ella estaba peleando con un liceí ay madre oye déjame darme un bombito no me gusta eso le faltan dos cosas tiene que decir no ha dicho que él te revierta y tiene que decir como yo soy el más viejo te faltan esas dos no no porque ahí no me voy tan bien no fue los otros días y ahora que él me dice a su madre yo tuve la suerte la dicha de transmitir el primer partido de Eni Romero en Grandes Ligas el debut de Eni Romero un domingo por la tarde en Washington y en ese no con Tampa él abrió ese juego y ese día pude entrevistar a su madre en medio del juego y conversé con su madre estaba bien nerviosa y ella disfrutó lo que fue ese primer juego de Eni Romero pero imagínense ella estaba nerviosa como estaba Eni ese día de su debut no súper nervioso yo estaba aquí en el país yo tenía 13 días sin hacer nada que ellos me mandaron a descansar entonces hubo un juego que el piche abridor tiró ese día 18 innings jugaron Tampa y L'Orioles y no había piche para el domingo entonces el único habíamos dos en el roster de ese año piche abridores que era Felipe Rivera que ahora Felipe Vaque y yo entonces me llama el gerente que si yo puedo pichear el domingo ¿te llamaron que día? me llamaron el sábado yo volví el sábado yo volví el sábado y llegué allá el sábado a las 12 de la noche ¿tú te acuerdas que tú estabas siendo cuando te llamaron? no, yo estaba sentado en una silla en la casa porque eran como las 11 de la mañana cuando me llamaron yo estaba sentado había llegado del gimnasio lo único que yo estaba haciendo era el gimnasio y llegué y me llamaron el sábado y me dicen que si yo puedo pichear en grande libre y yo no solamente dije que sí pero qué pregunta y gracias a Dios pues llegué no dormí esa noche yo me imagino él corre, corre tú mami me tengo que ir el vuelo salió a las 3 de la tarde y eran las 11 tenés que ir para el cajo yendo buscar el guantes yo pichear buscar los clavos se me quedan los clavos que picheé con los clavos de Yeyo Dorici yo tenía contratos con Lander Alme en ese tiempo y no podía pichear con nadie un otro que no fueran eso tenía que pichear con él y una pregunta ¿se lo devolviste? no eso se devuelve ya profesor ¿y por qué no? eso se devuelve ya están en la casa un cuadro filmado por el equipo entero y la chaqueta también cuando tú le dices a tu mamá me llamaron me voy para grande libre emocionada contesta ella estaba trabajando para mí ese día ella me pudo pedirme acá Eni ¿dónde un jugador profesional obviamente el sueño de cada jugador es llegar a Grandes Ligas pero ¿dónde se siente más presión? ¿debutando aquí en Lidon con el equipo tuyo o debutando en Grandes Ligas? los dos en Lidon cuando yo debuté aquí era una presión yo debuté contra el I6 el equipo que yo quería picharle tiré bien ese día di una base por lugar pero tiré bien y después de ahí se me fueron pero en Grandes Ligas desde el primer picheo hasta el último estaba nervioso era un juego que nosotros pasábamos a playoff ese día y me lo dan a mí más gato que no estaba en Grandes Ligas tiré a cuatro ni dos tercios ¿cuál fue el día de la temporada? no eso fue la penúltima semana el último juego en Tampa pero cada una semana fuimos a Boton y fuimos a la despedida de Mariano ah sí hace años 2013 pero ahora yo pensando suerte que fue en la mañana que te llamaron porque tú dices que fue un sábado tú te imaginas hubiera sido el sábado en la noche y este hombre ahí porque ya está libre está cansado y que lo llame y que ese día yo iba para un partido familiar que tenían que hacemos todos los años que vienen todas las familias de Estados Unidos en los campos y teníamos un Junte en una villa no pero me imagino que entonces el Junte se movió a ver en la salida a mí me parece que era una buena excusa ¿oíste? a mí me parece que era una buena excusa se hizo en el barrio el Junte ese día estaba el barrio lleno o por ejemplo yo digo a veces que me quedé dormido me quedé durmiendo me llamaron para Andelí todo eso lanzar en Asia una cultura diferente un idioma diferente en sentido en general lejos diferencia de hora con relación a tu país y tu familia algún reto más allá de esos obstáculos o dificultades que tú puedas hablarnos y decir mira yo creo que lanzar por ahí esta es la parte más difícil en una liga donde evidentemente tú eres el raro o extranjero o extraño porque evidentemente no eres de esa cultura no tú sabes que uno como pelotero tiene que adaptarse a donde uno firme uno anda buscando el beneficio buscándole ese apoyo económico el sustento por el apoyo económico a tus hijos porque uno tiene que pensar en ellos y no en nosotros lo más incómodo de hacer fue el primer mes la comida era la comida la próxima porque ya no es lo mismo la hora con la bichuela con bistec con sos carne de res Natalia no bistec no venga con tu finura el primer mes fueron porque estaban en una ciudad que se llama Okinawa que ahí no hay nada es una isla turística que nada más son risores pero es la comida de ellos no hay restaurante no hay por ejemplo que tú digas voy a McDonald's como hay en Tokio tú puedes decir y para tú consigues un plátano ya por ejemplo un plátano desde Perú lo ordenaban ¿de dónde? Verón y lo pedían desde Perú en la maleta los plátanos en ellos hay una tienda peruana y brasileña que importan los plátanos y uno los ordena por caja va a parar de usar cochito ella sí y mi esposa hizo y le llevé a los japoneses también ajá ¿qué tal? ¿qué tal? todos los dos de llevar todos los domingos entonces después después entonces yo empecé a cocinar y yo sé cocinar y le llevaba moro le llevaba arroz con maíz carne pollo y todos los días tenía que llevar a comer esto es lo que se come señores coman eso ¿qué era lo que a ellos más les gustaba de la comida dominicana que tú le llevabas? los kilos de pollo los kilos de pollo más organizados más organizados en el área de la comida ok ellos por ejemplo cuando van a matar una vaca ellos le dan masajes le dan cebans que no se puede estresada lamentamos hoy que el que sabe de eso de vaca que a Belino de vaca a Belino sabe por donde trabaja no que como es lo más sabe él está loco por eso pero no puede el guayo guayo 300 $300 $300 $300 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 mira que muchachos a veces cariño ya ya cariño allá nada más en Japón en la ciudad de eso es donde juegan los buffalories que ahí es que nace esa carne guay y tú vas al restaurante y tú puedes gastar hasta $1,000 $1,000 $1,000 en 3 libras 3 libras no en 2 platos 2 platos oye eso solamente uno es tan grande para nosotros cuando estemos en Miami a tener cariño ay 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 si es que nos puede invitar a Belino a Belino a Belino vamos a hacer una pausa yo siempre compro a mi jefe espérate espérate muchachos vamos a un medio tiempo que limpie el terreno aquí cuando volvamos seguimos disfrutando con esta entrevista chillado relajada con nuestro querido Eni Romero aquí en Entre Leones vamos allá vamos allá Tomar agua natural nunca fue tan suave refrescante y con calidad agua bien refrescarte el ambiente en el estadio es diferente cuando tienes Smirnoff Ice en Ingenio bueno y seguimos estamos de regreso compartiendo con Eni Romero en este episodio de Entre Leones no fuimos a la pausa porque se habló de dinero a Belino entró amenazando y evidentemente había que respirar para bien azar si si estaba amenazando a mi está hablando duro aquí la carne que la vaca que dejen eso que yo sé de vaca que qué es eso deja de hablar de comida que Natacha tiene hambre ay mira esa mesa que tiene atrás de ti ahí José Antonio que por cierto tiene la firma de Eni también porque Eni entró una vez ahí creo que el primer año entró con nosotros ahí y dejó su firma ese tope de mesa está valorado en unos cuartos José Antonio ese tope ¿quiere hacer pago? para que te la lleve ahí mismo la llevo está firmada por mí también sí ahí está tu mismo es verdad ahí está la firma de ahí está ahí está la firma de Don Juan Marichal sí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está suma los muchachos Framil Ah José Ramírez José Ramírez que también ahí está ahí mi madre tú nunca te la llevas tú nunca te la llevas yo un atarreo yo te la llevo no no llega no llega tú sabes que el béisbol ha cambiado el aspecto del juego en general desde un tiempo para acá mucho más notable los cambios por ejemplo en grande liga ahora yo veo que ponen en la pantalla sabe que ponen en la pizarra el lanzamiento en la transmisión el pitcher suelta la pelota y ponen ahí que fue lo que tiró y ahora hay un sweeper que según he escuchado algunos mensajadores dicen es el mismo el idol es un disparate de que sweeper es lo mismo es lo mismo pero pues como aquí tenemos a Enrique Pitcher y aquí hay una pelota dale la pelota y vamos a hablar un ching de esa parte de los lanzamientos primero tus lanzamientos y depurar en un orden de prioridad del que tú más usas y el que tú dices mira cuando yo tiro eso es porque ya pero hay que tirar pero bueno pero los códigos digamos armas secretas no 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 eso no mi lanzamiento el primer lanzamiento mi primario de la red eso es el que yo más uso de cuatro costuras ahora mismo no veintitrés no veintinco tiraba cien no el tipo tiraba piedra era manito mi tickel que lo uso mucho también posición de recta posición de recta primero recta ahí dos costuras ese de cuatro 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 ok ahí dos costuras perfecto perfecto mi core ok se parece y mi curva ok esa rotación de la todo el tiempo ahí pero cuando voy aquí lo junto los dos ah cuando va a tirar no me gusta tenerlos juntos cuando voy a tirar si no lo junto y después perfecto ok que es eso del sweeper y por qué por ejemplo el piche que tienen curva doce seis ahí tiran por encima del brazo y el aire ahí el slur la doce seis se cae de una mesa espérate espérate el slur eso es entre curva y el aire pero tú la tiras aquí arriba usted tiene rato que no ponga el choco maestro exacto el brazo va así y el brazo ok el sweep es como así pero como es un picheo como el aire en curva es lo mismo porque tú no sabes diferenciales hay un ambiente hay un ambiente el forkball es un cambio es un tenedor es un tenedor es verdad que el tenedor acaba con los lanzadores con los piches que no saben tirarlos porque hay mucho pero ya que no te gusta no en Japón en Japón es un clásico usted debe ser el primer picheo en Japón por encima de la recta por encima de la recta acuérdate que en Japón hubo un tiempo que era piche allá que te tiran 3-0 te tiran el pli Yamamoto que va a firmar ahora en 3-0 es Senga el que está con lo mejor Kodai Kodai también Masusaka Masusaka que yo tuve la oportunidad de estar con el aire increíble la pronunciación mía en la japonesa ya mamá sí qué tal para que la gente entienda qué es lo que es Senga es un tipo que te va a tirar nueve de inis cada vez que va a salir el día él le pueden hacer 20 casas o sea tú consideras según lo que tú lo conoces tú crees que es mejor pichando que Otani en lo que yo he visto para mí sí es que es un tipo que te tira todos los picheos y todos los picheos detrás no que te va a adivinar y tú puedes ver los numeritos de él los últimos 3 años ha ganado 18 todos los años en Japón y ha ganado el MVP ha dejado efectivo en uno y pico en 170 y una pregunta los bateadores de Japón son más fuertes que los bateadores de la gran liga o no 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 los bateadores son un poquito más inteligentes en la gran liga son igual porque es que ahí hay muchas élitas cortas también ellos los que ellos van a chocar pelota los que van a chocar pelota no van a poder por ejemplo el cuarto bate te puede tocar exacto pero lo que te digo por ejemplo un equívoco en Estados Unidos el cuarto bate no te toca a mí me tocó el cuarto bate oye pero eso es pelazo a la vuelta no no es que eso es juego eso eso es juego porque eso es estrategia de los managers por ejemplo el cuarto bate me tocó yo estoy ganando un juego 5 a 0 en Hiroshima estamos en el séptimo inning y el cuarto bate vino y me tocó con dos entes en base pero yo no sé para qué me tocó porque el cuarto bate tú perdiendo 5 a 0 no o sea agarré mi bola agarré cerca agarré mi bola tocó y tiré primera y después le pregunté al traductor que por qué el cuarto bate tocó dónde podía batear no que si el manager te manda perdiendo tú tienes que tocar la bola puede ser el cuarto bate puede ser el primero puede ser una cosa hablando de eso de traductores a veces tú estás a esos tipos hablando y tú dirás qué es lo que están diciendo y te están mirando y están hablando de ti al traductor se estaban hablando de mí pero hablaban cosas también te puede decir otra cosa claro yo no confío yo no confío ah dominicano ahí sí Nancy Ruiz ah no tú andabas como ando Tani que andabas el tío como parece el tío de Tani pero dos años en Chunichi estaba Zoilo estaba Visiedo Dayan Visiedo y había dos dominicanos más en ella menor y era el traductor era dominicano ok ya que estamos hablando de hablar y de qué se dice esta le va a gustar a un amigo mío que está aquí en el estudio esta pregunta ¿cómo? Annie cuando está avanzando el nivel de competitividad es tan alto que él falla un bateador con un boleto o de repente le salga un a pero fue un contacto sonido o de repente no sintió el dominio total sobre esa entrada con los bateadores contrarios sé por dónde vas se pone el guante en la cara tengo miedo y hace un gesto como que él está mandando al diablo a morirse de nuevo tengo miedo tengo miedo ¿qué es lo que dice Annie? tengo miedo porque no se oye tengo mucho miedo ¿quiere saberlo? tengo mucho miedo cuando yo me enojo por ejemplo me da un hit un pelotero que yo no quería que me dijeran ahí con el picheo con mi mejor picheo que está en el juego y me da hit con ese picheo yo me enojo yo lo que le doy empiezo a echar malción a decirme yo mismo entonces eso es lo que yo digo yo me tapo en la cara yo lo escucho casi todo porque yo me dice es que es duro que lo grita es duro pero yo no lo oigo yo no lo oigo estoy ahí la perreta el celular todo el tiempo ay 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 repiéndole la anotación yo quiero saber si es verdad que cuando Pedro Sebrino va a hablar contigo yo creo que te va a hablar de las tipas que te hacen en el palco así ay él dijo eso sebrino no me ha quechado este año el que va del gringo el año pasado el año pasado sí por ejemplo no no pichaba papisky por ejemplo papisky ese sí te ha quechado papisky va a decir que mira papisky no es medio fresco papisky papisky le gusta el coro es por esta le gusta el can sí le gusta el can oye le gusta el can por ejemplo entró el caché o entró concesión vamos a ver qué es lo que se habla ahí no cuando concesión lo que va a decir me aterra un buen picheo doble play cuando se me envasan o si me ve muy hyper como sí me calma y me dice piensa piensa en lo que tú estás haciendo vamos a trabajar vamos a volver al ritmo que tú tenías pero los queches más se fijan más en el juego y en mirar y cosas y algunas veces lo dicen ¿qué es lo más jocoso que te han dicho aquí o allá no importa no la más ocurrencia fue con Wix se dieron a ellos él te dijo Wilkin Wilkin sube yo estoy va y sube me dice me hicieron dos carreras me dice dime está cagado dime al vaso yo te voy igual mira la gordita que está ahí me dijo la que está abajo del dogado mira mira vamos a cagado escuérdate cuando tú ponías tu gorda ese para mí para mí es el pelotero más alegre que yo he visto en pelotas Wilkin podíamos perder y Wilkin nos decía nosotros oigan esto es pelota no se lleven esto a su casa ya dejen esto aquí mañana es otro día y venimos con otra mentalidad eso eso fue un capitán te lo está diciendo un capitán que ganó cuatro anillos exacto cuatro anillos de eso de checha pero por ejemplo que tú te hayas incomodado con cualquiera de los dirigentes que te ha tocado que te sacaron y tú no querías salir tú has apoyado con alguno no no yo le digo que por qué me sacaron si yo podía seguir más con ¿quién fue que yo me enojé? pues yo te he visto yo te he visto que te has sacado y tú con yo tú decíamos José ajá ¿qué pasó? yo llevo cuatro anillos tercios el juego está una a una yo doy una base polvona y me saca ok yo le pregunto que por qué me saca es que me dice que me vio cansado es que yo no estoy cansado con 55 picheos yo estoy cansado cuando yo te tiré la salida anterior te tiré 100 picheos no pues no que yo te vi cansado y ahí me enojé y le dije todo y me subí para arriba ok cuando lo van a sacar en el quinto le quieren un batedor más que cuando lo sacan salen quillados son muy pocos yo también estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo un juego ganando por el récord un juego ganando yo con 60 picheos tú eres manager te me pasan dos cuatro a una te me gusta dos a una tú tienes a Manuel Ramírez calentando ¿qué? tú vas a ser un batedor le eres un Jamalco Navarro en tus pantalones ¿qué tú vas a hacer? atrae el mano el derecho yo te traigo el mano él rápidamente entonces yo como piche en ese momento no quiero salir claro con el trabajo del manager hay que intentar porque él quiere ganar el juego yo quiero ganar pero él está viendo más allá de lo que yo estoy viendo él está viendo el cansancio mío yo quiero seguir yo soy un bajafador yo quiero seguir pero él está viendo que ya las bolas no están iguales que como estaba en el primero o segundo ya llegó el quinto tengo mucho picheo también como pasa muchas veces contra los gigantes yo tiré 52 picheos en dos innings wow con mucho entonces salí para el tercero y ahí fue que Julio Carrera me dio el home run pero hay algunas veces que ellos no te saben en el momento ellos quieren hacer profundizame que yo tirara 100 picheos cuatro innings pero no lo logré eso es lo que ven los managers cuando un juego está one side ellos tratan de llevar el abridor para el otro día porque es que tú la ligas todos los días y tú puedes cambiar el rote pero no te va a dar la misma profundidad por ejemplo tú usas a Manuel Ramírez a Colomé a Jimmy y lo pierdes al otro día exacto que viene al otro día es un tema es un tema entonces nosotros los fanáticos yo me identifico con los fanáticos yo me siento a ver juego visto por mí es porque tú y jugando feo aunque no lo hacen yo me siento a ver juego y jugando y discutiendo porque hay muchos fanáticos imprudentes hay que desprender en realidad yo tuve un juego hace dos años Eric González falla un toque y el fanático está atrás de mí voy a decir la palabra mencionándole a la madre y yo lo mire y él me ve que soy yo y se se calla al siguiente inning no en el séptimo Eric da un doble con dos envases uno más arriba y el fanático estaba contento yo le fui y le puse la mano usted ve que nosotros no somos humanos nosotros no somos robots somos humanos tenemos derecho a fallar como tú le mencionaste a la madre a él así mismo no la puede mencionar a mí no que seguro lo ha hecho y seguro lo ha hecho yo le dije entonces sepan cómo usted de hablar al pelotero porque usted no sabe quién está al lado tuyo por eso la mamá que está al lado por eso yo no me gusta traer mucho a mi mamá y es fanático fresco en ese caso tú dices esa situación pero también señores esa gente tiene una vida fuera del terreno de juego tú no sabes si está lidiando con un problema en su hogar con su familia con su esposa con los hijos nadie sabe esa vaina yo a ustedes vienen con mi hijo malo a pichar y yo tenía eso en la cabeza pero piché contra el Iseis entonces los fanáticos no saben el día a día de cada quien claro porque Natalia puede estar bien aquí pero puede tener un problema fuera de su casa totalmente no es lo mismo por ejemplo si en oficio que me gusta por ejemplo usted que anime yo que tengo que narrar hay veces que uno viene aquí con muchísimos problemas hay que dejar todo eso atrás entonces los fanáticos no entienden eso los fanáticos quieren que uno sea todo el tiempo ahí que si es bien es bien para los fanáticos no puede yo me entro a la página y veo los comentarios de los fanáticos que yo digo no no son fanáticos de en serio de verdad porque hablando mal de Víctor que cambia la no es que tú no sabes la lección que tengo el polotero para tú ay no todos los días eso eso viene con él Víctor tiene algo que yo solo él viene tranquilo de su mente así un like no ganador todos los días pero tú no sabes Ramil no está ahora se fue José Ramil se fue a enero hay unos poloteros que están sin jugar entonces nadie sabe que tiene ese polotero estas ligas son difíciles muy difíciles los fanáticos de todos los equipos de todos los equipos sí son difíciles de dinero de dinero dinero en grande liga en esta ansiedad ¿verdad? se paga bien te voy a ayudar check el tipo fue a Asia donde dicen yo no puedo afirmarlo porque a mí no me han pagado ni un peso como pelotero en Japón que los impuestos son médicos son cuáles de salida y está aquí que aquí es un hermetismo aquí nadie sabe cuánto gana nadie pero firmó en agencia libre ahora que ahí se habló de dinero no era lo que había era lo que costaba no yo no ha sido mucho aquí dinero Eni Romero como lanzador en el salario público Eni se han hecho un par de pesos bien heavy y comparándolo con los tres escenarios donde has ganado ¿dónde tú has sentido que los cuartos han rendido más? Paul Uy ¿qué fue el dinero de nosotros? menos expuestos Rinden ya 18% Rinden allá menos Estados Unidos en 35% Ay Espera Depende de donde tú juegas Y ayer ha tenido de más de un millón ¿verdad? Un millón Un millón fue Yo tiene un cálculo con los 70 de Otani le iba a quedar 34 nada más Antes de diferirlo obviamente Exacto En Los Ángeles En Los Ángeles 500 Le va a quedar 34 30 iba a pagar El Chibanaco Le va a quedar La casa va a quedar con 200 y pico Del total Exacto Del total El ciudadano va a quedar con 300 y algo Pero eso es porque eligió que le dieran 2 millones hasta el 34 Porque son menos impuestos ¿Y cómo pagan allá? Porque tengo entendido que en MLB el tipo sabe de su vaina No, el tipo Tiene un contrato de Tyler Laszlo Claro, porque el problema es que en cada contrato tú tienes que ver cuánto te va a cobrar en la ciudad que tú vas a jugar Sí Por ejemplo, en Tampa nada más cobraban un solo de impuestos Porque en Miami Tampa, Florida cobra dos impuestos En Nueva York te cobran dos La ciudad y el estado Los Ángeles Donde en Washington nada más te cobran un solo Tú sabes cuánto Por ejemplo En Washington yo tuve 575 contrato de mi primer año con Washington Yo vi cuánto me iba a quedar de tasa Fue un 22 Menos que en Tampa fue un 18 porque depende de la ciudad Cuando nosotros íbamos nueve días por allá por Los Ángeles Eso la gente no lo sabe Tú pagas basado en la ciudad Que tú estás jugando Ese día Bueno, nosotros ahí pagamos un 10% Tampa Bay En Tampa Bay me cobran un 18 Él me entero Y en 10 días por Los Ángeles te cobran un 10% Tampa Bay 708 mil dólares Washington Nationals 588 mil dólares ¿Qué pasó? ¿Eh? No, te había ocurrido Tú ganas bonos mensuales Depende como tu pitch Por desempeño Por ejemplo La cantidad máxima yo me gané en un mes 6 mil dólares De bonos De bonos De bonos, ok En qué equipo te da Eso es bueno Por eso Por ejemplo En el primer equipo que yo estaba Si ganaba uno de 10 juegos que daba uno por encima de 500 el equipo te daba dinero Y se paguen cheques transferencias Pero un segmento de pago tenemos aquí Quiero que sepan Es para saber Quiero que sepan Pero entonces por el banco En el que está Ata ya Avelino Bueno Verdad No monos entre leones Aquí no ha llegado más En el momento de que estamos grabando esto de diciembre Aquí no ha llegado ni un ponche ¿Hay quien es de? Ah, está bien Ah, está bien ¿Qué tú haces por ejemplo cuando es un día libre o en la noche después de los juegos se hace algo allá No, eh Cuando yo estaba solo no salía Yo me quedaba durmiendo el día libre Yo miro eso Me levantaba Me ponía a cocinar Me daba unos traguitos tranquilo escuchando música Me ponía a ver Netflix, películas y me pasaba bien ¿Y eso caliente por allá? O sea Hay muchos tracos mucha vaina Nada No, hombre ¿Tú te crees que hay ahí motorita? ¿Qué lejos te pasa? No, allá No, allá en la ciudad Por ejemplo Las ocasiones que yo salí a la discoteca la gente se emborrachaba y ellos amanecían ahí con toda su pertenencia y la gente le llevaba agua y cosas Le llevaban agua en la mañana Es decir, tú te pones con el celular así Míralo, míralo Allá yo salía con toda mi prenda Tranquilo Y caminaba de noche en la calle De noche con mi prenda sin susto Es que es un país que te ayuda Es verdad que luego de las salidas por ejemplo allá tú tienes que quedarte en el play luego del juego hacer el lanzamiento largo o stretch Es un mito que hay Es un mito ¿Es un mito? ¿O es una realidad? Ay, ay Dicen que a ellos si a un pinche le están dando muchos palos sacan al cachal Sí ¿Es verdad? Oye, sí Sí El problema del cachal El cachal No como así O sea un día no te fue bien se va a llegar a bachas ¿Por qué? Dicen que si un bateón lleva de 4 a 4 Dicen que mi hermano venga un emergente no es fácil así y lo sacan Sí Lo vi Yo creo Yo creo Yo lo vi con Sonor Montes Ajá Iba de 4 a 4 A 4 a 4 Dos honrones Bueno, me quedan mejor para sacarme Yo estaba pichando ese día y lo sacan en el quinto torno Mierda ¿Y qué hizo? A Biciedo también Biciedo 4 a 4 Bueno, mira Natacha Ahora me quedan me golpe para sacarme ahí O sea a los dos El cachal se va también y entonces el del problema el del problema no el piche El cachal Pero entonces ¿Cuántos cachalos en este rostel? Hay 6 Ah El 10 Una minicación ¿Y si el cachalos lleva de 4 a 4 entonces también lo sacan? También Es más importante La cuantiera Ah, pero está jodido el tiente Hasta ahí Chilo que la hueva Está jodido el tiente En el equipo que yo jugué lo sacaban ¿Y de cuánto es el rostel de un equipo en Japón? No es Es que es igual Es 26 Pero son 6 Mi madre Mira Allá Los números grandes lo usan los coches y los extranjeros Y ellos están desde el 0 Hay 0 y 0-0 Ok ¿Hasta qué número llega? Hasta el 100 Hasta el 0-0 que es 100 en este caso Pero una nómina El 0-0 va primero y el 0-0 el 100 Exacto El 0 es el primero y el 0-0 el 100 Pero un pato Entonces el 0-0 lo usan los coches y los extranjeros Por ejemplo Y a ver el 0-0 hasta el 100 Nada más hay 12 coches Después todos estos son peloteras El 0-0 No se puede planear un intercambio Dice que ahí viene el equipo de Chunichi y viene para el puto americano Dos tele Hay que darle dos tele Dos tele Dos clubes No, porque ellos hay un límite de yo creo que son 35 Por ejemplo yo picho hoy 35 mucha gente Yo picho hoy en Japón y a mí me sacan de roster hasta que yo vuelva a pichar ¿Y tú no podías ir? Al abridor se puede sacar Se lo sacan Y meten Como aquí No como grande liga Grande liga están todos Están todos En Japón también Hay liga menor Pero te pregunto Cuando tú no pichas que te sacaron de roster tú no puedes estar en el equipo Sí, yo voy a practicar Yo me voy para mi Me voy después que practique Hago mi rutina de terapia Hago todo Me voy para mi casa Pero no puedes estar en el logado No Y la parte de que practican todos los días Ah, sí O sea, los japoneses practican todos Todos los días No hay day off No hay day off Ellos tienen un indoor que parece un play Uff Ellos los días los días que llueve practicamos el indoor Para el que dice que Japón ha ganado dos clases con un diario es fortuito No, no es fortuito No, no es fortuito Eso no es lo loco Para mí Los equipos japoneses son los peloteros más disciplinados que yo Porque ellos tienen su rutina Ellos practican el año entero Sí Ellos no se paran de practicar Ellos ahora ya acabó la temporada Y están todos practicando todavía Practicando para la otra temporada Para la otra temporada Normal Normal Nada más pueden ir dos semanas de vacaciones desde el 22 hasta el día 2 Después planchado Por la fiesta navideña Es por la fiesta navideña Qué barbaridad Mira Vamos a aprovechar que Enita King y vamos a anunciar los señores Al momento que estamos hablando de esto ya Franchi está debutando en el equipo Sí Hay Franchi y Cordero el matón Sí Está vuelto el palo hoy Ok En el de las tres Sí, en breve Sí, sí, sí Son tres clásicos Y ahora dos seguidos Y yo Tani ahora se comió con yuca Maitravia en todo Estados Unidos Sí Ahora reciente Esa Y mira los piches Tu viste los piches Loco, Yamamoto Que el fenómeno Que pidió ahora que lo prometieran para Grandeliga y el equipo le den gol Sí, pero también están molando muchas apóstoles pero es un reverio muerto que han llegado a Grandeliga Masui y compañía No, ha dado ese reverio muerto que han llegado a Grandeliga también No, pero Uno en Toronto que lo tienen de meme No, no porque está bien Está bien y todo Es que Uy El Kikuchi de Toronto Arregla eso Caxo o Maxui Exacto No, no Y de aquí sí Y de aquí sí Es que hay muchos peloteros Es verdad Es que también hay muchos ¿Verdad? Ellos van a ver otro ahora Murakami Murakami Ah, sí, sí Tiene poder Ese le ganó a México Ese tipo da 30 todos los años 30 A 100 Ese es para él A mí sí me va El del La temporada mala de él fue el año pasado y dio 30 y remolcó 100 La temporada mala ¿Cómo fue? La mala fue Batió Batió 2.90 La temporada mala de él Ajá Dio 30 y remolcó 100 Sí, porque el desgraciado batea 3.30 también Ganó la triple el año pasado 156 carreras remolcadas 56 y remolcó y batió 3.45 Ah, le fue mal Con un animal Después el otro el Junli No, eso Esos millones que le dieron para Gajicito Yo no entiendo Pero eso es lo que va a Gajicito es para allá No es igual que la de ¿Sabes la clase que tenía Dotaquilla vendía para ese juego de México ¿Qué, qué? Dotaquilla vendía ¿Vendida? Vendida ya Porque yo vendí una No, yo ya tenía vendida Ok En el octavo Hasta que Muraká me pongo Ay, la boleta eliminado Se me cayeron Y allá De esos grandes nombres que han salido algunos y otros que están allá tú lanzando ¿Tú tienes alguna anécdota contra uno en particular? Sí Un equipo Susugo Estaba con Yoshito o Susugo Ah, sí Ese Tuba o Susugo Se muertico Yo le hice una entrevista Se muertico ¿Qué? Sí, yo le hice una entrevista ¿Qué? ¿Qué? Hoy, japonés Dije, ¿qué le hice una entrevista? ¿Tú no has usado grande? ¿Qué es esto? En Yamiyo ¿Qué es eso? Ese es el guacán contigo Ese tipo me dio tres honrones en un juego En The Action Zuldo Y los sentados No puedes Y yo dije No, yo tengo que agarrarlo Yo tengo que agarrarlo porque no me voy a quedar así Fueron a la casa Le metí cuatro ponchos Swap Swap Y al otro día yo estoy corriendo Y él Me llama con el traductor de ellos Que porque Yo le estaba tirando Con más ansia a él Que en los Que cuando Y yo le dije Tú me hiciste tres honrones Puedo venirte Con los mismos picheos Yo le tiré Un rompiente Él me lo sacó Las tres veces Me la sacó Con core Y yo le tiré Dieciséis Reten los cuatro ponchos Vea que a Eni Pero los picheos Y no eran de que Él me dijo Que no eran de que Como yo estaba De que noventa y uno Noventa y dos Como que yo Empiezo Noventa y uno Noventa y dos Porque yo A él era noventa y siete Y aquí No dijeron que se la sacó Arriba Y ustedes Si por ejemplo Si Dalen te dio En el primer turno Claro Doble Ya tú dices Es que no me va a dar Oye no me va a dar Nunca No No me da Noventa y siete Es que cuando tú Me ves tirando Mucha red a mí Dije que yo Tengo la mente red No voy a salir de ahí Ok Porque es que No me va a dar Mira Natacha Tenía un secreto Ahí porque ella No se atreve Me dice Tírale tú Que tú tienes más Confiesa con él Tú eres como Tira para adelante Ella Lo par que Él es un hombre casado Pero que si es cierto Que a veces Algunas japonesas Se te tiran Porque te ven diferente Y se me ve Que lo que tiene Este moreno Que esa sobre que tiene ¿Verdad? Te pregunto a Natacha Nunca Nunca Ayer A mí nunca Llegó Porque son Esos casos La gente son otra cosa No 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 es igual que La dominicana La latina Ah porque aquí sí Pero acá Aquí ¿Sabe qué peso Tiene No puede en eso No puede en eso No lo maltraten Las japonesas Son Tan educadas Que ellos te regalan A ti A los hombres Las mujeres Les regalan A los Oíste Natacha No Un aplauso para Natacha Va a pagarla El almuerzo Está picando bien Dame Natacha No, yo voy a pagar La comida Te llevan al pelotero Chocolate Un regalo El regalo El regalo más caro Que yo vi Fue a un Fiche Le llegaron Una cartera Louis Vuitton ¿Cómo? Una japonesa Sabroso ¿Y hay algún dominicano Que se haya casado Con alguna japonesa Esos peloteros Que tú conoces? No, no conozco ¿No conozco a ninguno? No Conozco Uno que se quedó allá Ajá Pero la muchacha Es peruana Japonesa O sea que es mezcla Eso es Que ellos no se mezclan Tampoco No se mezclan Qué barbaridad Algunos casos Que allá hay peloteros Que juegan como japones Que son americanos Como el Hay un pelotero De Hiroshima No, de Sorban Que será Bastard de Richard También hay otro De Nipojan Que es moreno Que es africana Pero el papá Se ligó con una japonesa Me metieron de la película De Mr. Bable De Tom Selle Que se enamora De una japonesa No, no Eso es peligro Eni Para cerrar de mi parte Eni va todo el camino Ya él escogió Está de cara Una clasificación Claro que sé Que yo no me voy a parar A ningún equipo No me puede parar Yo voy a estar No se va el hombre Para ningún lado Pues Eni que lo dijo Sí, yo mismo Yo siempre A mí me pararon En el 2018 Porque Constantino sabe Y yo pedí cuatro salidas más Me he pedido primero Y te la dieron Y te la dieron Y después he pedido más Para ayudar al equipo No pasamos la final Pero Me dediqué En poder ayudar al equipo A pasar más del Totalmente Pero no Una palabrita ahí De pedida A los fanáticos rojos Nos vamos Que sigan apoyándonos Nosotros tenemos una meta Poder brindarle a ustedes La alegría De ser campeón este año Yo quiero ser campeón Con el escogido Y quiero darle Esa Esa alegría a ustedes A los fanáticos Para poder Brindar Ese año Que tenemos Sin ganar Tenemos mucho Para Miami Para Miami Que quiero ir Y el con el escogido El con el escogido Que quiero Recordar Que es mejor Estar arriba Inquieto Que abajo El condensado Seguro nos vamos Entre leones Bye Pan Si No 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 No